Jumbia Sabrosa Dime que ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer Será que otro hombre a ti llegó, y te olvidaste de mi querer Dime, dime que pasó, dime lo que sucedió, si te di mi corazón, porque buscas otro amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime que pasé, si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime que pasé, si te brindé todo mi querer Sabor con el timbal de pilo Va subiendo la corriente, con chichorro y atarraya La canoa de Vareque, para llegar a la playa La luna espera sonriente, con su mágico esplendor La cejada del valiente, del valiente pescador Pescador, habla con la luna Pescador, habla con la playa Pescador, no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador, habla con la luna El pescador, habla con la playa El pescador, no tiene fortuna Solo su atarraya Cumbia de la cura De la mejor de la de antes ¡Cumbia verdadera! Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Al puerto de sus amores Donde tienen su querer Esta cumbia que se llama El alegre pescador La compuse una mañana Y una mañana de sol El pescador, habla con la luna El pescador, habla con la playa El pescador, no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador, habla con la luna El pescador, habla con la playa El pescador, no tiene fortuna Solo su atarraya Dibuque Cumbia Música Música Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Ay, adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Música Esta noche me recuerda, la noche que me quisiste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi, y me quedé solo y triste Que tantos besos te di, que tantos besos me diste Después ya nunca te vi, y me quedé solo y triste Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Ay, adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi ilusión Y aquí llegó la cumbia Oh, sé cómo dices Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar en lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando de una nueva luna Que el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará Iluminará, iluminará la nueva, iluminará ¡Dímelo, carucha, dímelo! Salí a caminar una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo y la gente empezó a delirar En lo que será, en lo que será Les quiero contar, eso estoy hablando De una nueva luna en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar, vamos a cantar Todos a cantar, vamos a cantar Iluminará, iluminará, iluminará la nueva Iluminará, iluminará, iluminará Iluminará, iluminará la nueva Iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, cachete! ¡Combia, combia, combia, combia! Y dice ¡Jomba! Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme Tengo que hacer vivir Mi amor entero y a ti no te ha importado Nada, nada de mí Por lo que tú me hiciste Si te lo que tú vuelvas a ser mi corazón No quieras con tus llantos No quieras con tus besos Morar lo que pasó Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás con que jugar Ya nunca más Volver a ti Ya nunca más Ya nunca más Tú me tendrás Cumbia de la pura Cumbia de la pura Música 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 No se acaba el mundo Cuando un amor se va Cuando un amor se va Cuando un amor se va No se acaba el mundo Y no se derrumbará No hay lluvia en el alma Si fue verdadero Si fue verdadero Tras sus huellas volverá Si no fue sincero Otro lo reemplazará No se acaba el mundo Cuando un amor se va No se acaba el mundo Y no se derrumbará No hay lluvia en el alma No hay lluvia en el alma Que no acabe con un sol Si se limpia el cielo Cuando deja de llover De llover Música Y es el corazón Como un ave de cristal Es tan frágil de torcer Tan difícil de perder Música Y es el corazón Como el destino tan cruel Muy difícil de torcer Y tan frágil de perder Es el amor Música Música No se acaba el mundo Cuando un amor se va No se acaba el mundo No se acaba el mundo Y no se derrumbará Si fue verdadero Tras sus huellas volverá Si no fue sincero Otro lo reemplazará No se acaba el mundo No se acaba el mundo Cuando un amor se va No se acaba el mundo Y no se derrumbará No se acaba el mundo No se acaba el mundo No se acaba el mundo No se acaba el planeta Si se limpia el cielo Cuando deja de llover De llover Y es el corazón como un ave de cristal Es tan frágil de torcer, tan difícil de perder Y es el corazón como un destino tan cruel Muy difícil de torcer y tan fácil de perder Es el amor, es el amor, es el amor ¡Oh, sí, qué sabor! Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es a su atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas de maldón Y yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Ni le hacía adiós Si yo no te hacía feliz Ni le hacía adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que eres nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Jamás te imaginé Que sucediera algo así Que luego iba a decir Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños Fuiste mía No, 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 no Estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más El de mi encimilar Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo ¡Opa! 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 Y dice ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vamos, nadie! ¡Vivo! ¡Vivo! Y eres tú La culpable de mis sufrimientos Eres tú La que se ha reído todo el tiempo De mi amor y de todo lo que Te brindé yo Pero ya verás Lo culparás Cuando a ti te caiga Y tú la pagarás Pero ya verás Lo que es el dolor Cuando sufra es mucho Como sufrí yo Ya luz Ya luz La pagarás Y se miras ¿Qué he sentido yo? Ya no te En cualquier lugar O sea, de otro que se preste al juego De tu amor O sea, de otro que se preste al juego No se vayan Quédense ahí Porque ahora viene una parte muy linda Quédense ahí Chino y la nueva luna Te vas, amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender En la pobreza Se sabe que Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quede sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas ¿Qué cambiarás? Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Gracias compadre chino Un, dos, tres, va A ver las palmas de todos Como hace palmas arriba Arriba, 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 arriba Pongas, deris, en el huiro, chubi, en pongo, paducho, en trompita, martín ¡Porta el aplauso para Marcelo González! El Chimote imbal En guitarra, batería En el mago ¡Porta el aplauso! En trompón, Gustavo En el bajo Y quienes son los Juan y el Pecoso Gracias por el cariño que nos brindan siempre Y todo corazón Y nos vamos con las manos al rrrrr Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Ya, 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 ya La nueva luna se va El show ya se acaba La nueva luna se va El show ya se acaba La nueva luna se va El show ya se acaba La nueva luna se va El show ya se acaba 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 La nueva luna se va El show ya se acaba ah ah